Cartera de hombre T-E-ON con protección FID y 13 ranuras para tarjetas en negro y naranja. Presentamos la cartera T-E-ON, una opción moderna y funcional para el hombre actual. Esta cartera vertical está hecha de cuero de fibra de carbono, combinando estilo y durabilidad. Cuenta con 13 ranuras para tarjetas, un bolsillo para monedas y dos ranuras para billetes. La protección RIF-D garantiza la seguridad de tus tarjetas contra robos de información. Su diseño delgado y moderno mide sólo 12.5 x 10,5 x 1,9 cm, fácil de llevar. El interior de microfibra y el cuero de alta calidad aseguran una sensación suave y cómoda. Ideal para tarjetas de identificación, licencias de conducir y permisos de trabajo. Perfecta como regalo para ocasiones especiales como Navidad, Cumpleaños y Día del Padre. Viene empaquetada de manera elegante, lista para sorprender a tus seres queridos. Ofrecemos una garantía completa, con reembolso o reemplazo si hay algún problema. La cartera T-E-ON es más que un accesorio, es una declaración de estilo. Haz de esta cartera el complemento perfecto para tu día a día. Valorada con 4.3 estrellas. Compra ya por 19 euros con 99 céntimos. Enlace en la descripción. HTTPS 2.0.0.0.0.3 NHJWZD